...con la pandemia, con la no presencialidad. Bueno, ahora la Universidad de la República se está preparando para el comienzo de otro año electivo, se apronta para empezar las clases. Pero antes de esa fecha hay al menos 132.000 estudiantes habilitados para rendir exámenes entre enero y febrero. Esto implica una movilidad que podría complicar el curso de la pandemia en nuestro país. Por eso las autoridades universitarias apuestan por la virtualidad para este nuevo año electivo que permita seguir con las actividades curriculares sin comprometer el Estado sanitario actual. Para hablar de este y de otros temas que tienen que ver con la vida universitaria, estamos en contacto con el rector de la Universidad de la República, con Rodrigo Arim. Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, placer recibirte, gracias. A ver, ¿cómo se puede evaluar el inédito año 2020 para ustedes, para los universitarios? A ver, en un contexto de una situación que es dramática en todas las dimensiones de la vida nacional e internacional, nuestra evaluación es que la Universidad de la República logró dar respuestas razonables a ese contexto extraordinario. Cuando me refiero a respuestas razonables, me estoy refiriendo a que en la comparación internacional, cuando uno analiza el funcionamiento de las universidades a escala global, en general, en muchos casos, hubo que descontinuar algunos procesos de aprendizaje, de enseñanza, o los mismos tuvieron lugar en un contexto con un fuerte abandono por parte de los estudiantes. La primera evaluación que tenemos, cerrada a diciembre del año 2020, indican que, por un lado, la Universidad de la República logró mantener cohesionada la comunidad estudiantil. Los grados, yo diría que lo analizamos por el total de estudiantes que cursaron en plataformas digitales, estamos hablando de guarismos muy similares a los que lo hacían en forma habitual, en forma presencial, pero además también en términos de aprobación de exámenes y aprobación de cursos. O sea, los resultados en el año 2020 en ese tipo de indicadores son similares. ¿Eso quiere decir que la Universidad de la República no sufrió las consecuencias de la pandemia y que los estudiantes y los docentes no se vieron afectados por esto desde el punto de vista de la enseñanza? No, por supuesto que sí. No son condiciones ideales. Lo que hicimos fue instrumentar respuestas extraordinarias a circunstancias que sean extraordinarias. O sea que los aprendes... En este año de poca presencialidad, de escasa presencialidad o nula, digamos, en algunos casos, los aprendizajes no llegaron de la misma manera y por lo tanto no se pudieron transmitir igual. Eso está claro, ¿no? Es así. Por eso digo que me refiero que más allá de que en términos de aprobación de exámenes y de vínculo de los estudiantes a los cursos no encontramos diferencias sustantivas entre el 2020 y otros años anteriores, tenemos claro que no han sido condiciones ideales de aprendizaje. Por lo tanto, nuestro enfoque no es señalar que no pasó nada, pasaron cosas y todos los sectores del país se vieron afectados, pero a la misma vez creo que el esfuerzo de la institución que comenzaron distribuyendo laptop entre estudiantes que no lo tenían, contratando plataformas digitales para poder sostener los cursos e instrumentando esos cursos, bueno, dieron sus frutos. Estamos hablando de más de 5.000, posiblemente cerca de 6.000 cursos, que fueron instrumentadas en plataformas digitales a lo largo de todo el año 2020. En el segundo semestre, como ustedes saben también, tuvimos un poco más de presencialidad, logramos recuperar algunos espacios que eran importantes, en particular para la enseñanza clínica, a veces con mucho esfuerzo, hubo que hacer una inversión muy importante, por ejemplo, en la Facultad de Ontología para instalar equipamientos tecnológicos que permitieran asegurar que no hubiera aire polucionado por el virus, donde de alguna manera pudiera generar un poco de contagio. Eso hubo que hacer una inversión de urgencia y muy rápida con la importación de equipos con ese destino, de sostener la enseñanza clínica. Algunos servicios sufrieron más que otros, y esto parte también de la vida y nos preocupa. Nuevamente, aquellas facultades e institutos universitarios en donde la vida y la enseñanza clínica es muy relevante, tuvieron más dificultades. La Facultad de Enfermería es una de ellas, donde, por ejemplo, las prácticas curriculares en sanatorios, en hospitales, muchas veces se tuvieron que suspender por protocolos sanitarios, y eso está generando un atraso en los calendarios electivos. Son casos puntuales, importantes, puntuales. En general, dentro de un marco general de cierto nivel de heterogeneidad, la institución logró un funcionamiento con las características que les acabo de mencionar durante el 2020. Claro. Arim, ¿tienen algún tipo de medida de la cantidad de estudiantes que tuvieron que recursar, que abandonaron directamente los cursos? También, si se les preguntó cómo atravesaron este año, qué cosas se podrían mejorar para el 2021, cuál es el ánimo de los estudiantes, ¿tienen algún tipo de contacto con el alumnado en ese sentido? A ver, acá hay dos aspectos distintos. Las facultades tienen contacto con los alumnos a través de distintos mecanismos, y a nivel de la Universidad Central hemos organizado a lo largo de todo el año distintas encuestas para hacer un seguimiento de los estudiantes que no estaban concurriendo a los edificios universitarios. Lo mismo hicimos con los docentes también, por la misma preocupación, porque también hubo una sobrecarga de trabajo muy importante de los docentes, y quiero señalar que la enseñanza en particular se logró sostener por un enorme esfuerzo de buena parte del cuerpo docente en este plano. Pero en ese contexto lo que encontramos fue, nosotros en el primer semestre teníamos cerca del 85% de los estudiantes que estaban encriptos, o sea, generación 2020, que seguían cursando. Es un cual es muy parecido a lo que tenemos todos los años, y eso quiero volver a señalarlo, porque la Universidad de la República, en donde el ingreso es libre, en la inscripción, a veces los estudiantes inscriben a una o dos carreras, a veces tres o cuatro, y terminan optando a lo largo del primer semestre y cuál es su orientación y su vocación finalmente. Eso arroja generalmente un nivel de no comienzo de los cursos del orden del 15%, y es muy similar a lo que tuvimos durante el primer semestre. Pero además, y a mí esto, debo confesar que me sorprendió como dato, la aprobación de los cursos fue similar. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que la calidad en términos de los contenidos y la capacidad de diálogo que es imprescindible en la universitaria, la construcción de comunidad, de vínculo presencial entre docentes, entre estudiantes, entre los estudiantes entre sí, intercambiando es muy importante, pero muestra también que de alguna manera se logró mantener la comunidad unida en este proceso. Por lo tanto, en términos de desvinculación, no encontramos un problema sustantivo en 2020. Sí encontramos un problema de lo que es la construcción de la vida universitaria. La generación 2020, que ya tiene un año en la institución, pisó una semana un edificio universitario. ¿Y eso cómo impacta en el rendimiento, por decirlo de alguna manera, de los estudiantes? Ya sabemos la importancia que tiene la vida universitaria y el valor que le suma a la vida intelectual y personal de las personas, pero ¿esto tiene algún impacto sobre la calidad de los cursos, sobre los aprendizajes adquiridos? A ver, eso sin duda, sin duda por lo que acabamos de decir, porque parte del aprendizaje en la vida universitaria tiene que ver con el intercambio entre pares y con los docentes en forma presencial. No es lo mismo una clase Zoom una vez por semana y no tener ningún contacto presencial con un docente. Eso se puede medir, yo diría, vamos a comenzar a tener algunos resultados en el 2020 con respecto a eso. En 2021. El dato bueno es que los estudiantes siguen vinculados a la institución. Bien. Ahora empezamos a tener ciertos grados de preocupación adicional como todos en el mundo universitario, yo diría a nivel internacional. Vamos a tener posiblemente un 2021 en donde por lo menos el primer semestre va a tener un nivel de presencialidad bastante acotado también. Esperemos que hacia el final, digamos, la segunda parte del año sea posible retomar actividades presenciales que son, yo vuelvo a decir, sustantivas en este caso. Ahí está. La organización de la universidad y de la vida universitaria de cara al 2021 va a mostrar entonces un primer semestre más parecido a lo que fue el 2020. Esa no era nuestra idea. Nosotros venimos planificando hasta fines de noviembre del año pasado un primer semestre donde no vivimos a tener todas las actividades presenciales porque algunas de ellas son muy numerosas, pero sí con un componente de presencialidad importante. Obviamente, la evolución de la epidemia entre fines de noviembre y el aspecto actual indican que no es razonable por los argumentos que ustedes esbozaron en la presentación. Sostener una vida de alto nivel de presencialidad. Esto pasa, vuelvo a decir, es común en el mundo y acá hay una diferencia al interior de los sistemas educativos. Es cierto que, por ejemplo, las escuelas que atienden a niños de primera infancia y, digamos, niños, tienden a ser las instituciones que se cierran en última instancia de una epidemia con esas características y las primeras que se abren cuando se puede. No así la vida universitaria. Por las razones que ustedes señalaron, la vida universitaria presupone la circulación en el territorio, en el caso de Uruguay, de miles de estudiantes. Y en eso también hay evidencia internacional. Bastante contrastante, de la misma manera que hay evidencia que los niños y la apertura de las escuelas parecen no tener una incidencia relevante en la evolución o importante en la evolución de la epidemia. Cuando la apertura, la reapertura del segundo semestre de enero pasado en el mundo desarrollado de la vida universitaria, evidencia ya que llevó a un proceso de expansión de la epidemia. ¿Por qué? Porque los estudiantes provienen de distintos lados, implican movilidad territorial, etcétera, etcétera. Eso sucede en Uruguay también. La mitad de los estudiantes que desarrollan su vida formativa en Montevideo, en las sedes de Montevideo de la Universidad República, provienen del interior. Y por supuesto, inclusive dentro del interior, por ejemplo, en sedes como Salto y Paesandú, concurren y estudian pobres provenientes de Artigas, de Río Negro, de Tacuarembosa. O sea, hay mucha movilidad en el territorio. Eso es un riesgo, un riesgo sanitario. Además, estamos trabajando con población adulta, si bien esto sí tiene daños y de punto de vista psicológico no es fácil de afrontar. De hecho, el año pasado construimos algunos dispositivos de atención psicológica al cual concurrieron centenares de estudiantes, lo que muestra también la necesidad de ese tipo de apoyo. Pero, a la misma vez, estamos trabajando con población adulta que está en mejores condiciones para entender el problema y dar una respuesta racional al problema. Entonces, esa combinación hace que las universidades en el mundo tienden a ser también las instituciones que, ante la epidemia, se abren en última instancia y a la misma vez las que son más cautas al momento de abrir porque, a diferencia de una escuela, de un liceo, que suelen estar referenciados a una ciudad, a un barrio a veces, las universidades por definición están referenciadas a territorios y a movilidades en el territorio mucho más amplio. Rodrigo, ¿qué planes tienen para los exámenes de febrero y marzo? Bueno, febrero y marzo, salvo algunas excepciones que establecimos, hace algo más de una semana tomamos la decisión de que fueran también en formato no presencial las evaluaciones. Las excepciones tienen que ver con, digamos, con algún mecanismo de evaluación en ambientes que requieren la integración con sistemas biológicos como las estaciones experimentales de la Facultad de Veterinaria o de la Facultad de Agronomía. Qué raro para nosotros, ¿no? Para los de nuestra generación un examen que lo rendís desde tu casa, ¿no? Es extraño y le puedo asegurar que como docente, para quienes somos docentes es también extraño organizarlo con ese formato. Tengo una vecina, le mando un abrazo a Yamila, que es artiguense, que ahora está en sus pagos, pero estudia medicina, es una chiquilina de 20 años y claro, me contaba que se acostumbró a rendir exámenes del living de su casa. Mañana tengo examen, me decía, lo hago acá, ahí en casa. Es insólito, ¿no? Y permítanme un paréntesis porque es parte también de lo que tenemos que entender. Acá hay contradicciones, por ejemplo, estudiantes que están pidiendo a gritos y muy comprensiblemente la presencialidad y otros que están pidiendo que por favor se mantenga los cursos digitales. Claro, y ahí no hay también una oportunidad para los docentes y para los estudiantes y para todo el sistema de formación universitaria de también reconvertir un poco todo este tema de las evaluaciones, algo que ha estado arriba de la mesa incluso en primaria sobre cómo se les da la nota, cómo se los califica a los estudiantes. Acá, claro, al estar desde tu casa no puede ser una pregunta que tengas que sentarte a prenderla de un libro y volcarla en un papel porque tenés toda a disposición desde tu casa. A ver, lo de mirar el material se da en muchos exámenes. Bueno, pero me pregunto... No sé cómo para que puedas ver el material. La duda mía es si no hay un compañero que lo esté haciendo a la misma hora que vos que sepa mucho más y que te pase por WhatsApp la respuesta. Bueno, precisamente a eso me refería. Cómo se está reconvirtiendo también la calificación y los exámenes en este contexto donde están todos estos desafíos. Esos desafíos son objetivos y a la misma vez estamos trabajando en procesarlos en unos casos. La Universidad República tiene una experiencia amplia en la enseñanza en plataformas digitales complementaria de la vida presencial. Eso fue un punto de partida muy relevante que nos permitió hacer una rápida reconversión a las condiciones que se establecieron a partir del 13 de marzo del año pasado cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay. No obstante, efectivamente, esto implica un proceso de aprendizaje institucional e individual de la propia universidad y de los docentes y de los docentes, por supuesto, también de los estudiantes de cómo procesar este tipo de cosas. Estoy convencido que vamos a emerger a una circunstancia donde estos aprendizajes nos van a sostener y hacer mucho mejor la enseñanza combinando presencialidad y no presencialidad. Vamos a manejar mucho mejor estos instrumentos. Desde el punto de vista del diseño de las evaluaciones, como ustedes señalan, la complejidad es cómo diseñarla para evitar algunos problemas. Las estrategias cooperativas entre estudiantes que no son controlables se puede hacer. Hay técnicas para eso que se pueden realizar. También tenemos que adaptar otros marcos regulatorios de cómo se corrigen los exámenes. No es lo mismo decir, bueno, vi un estudiante que le copió al que estaba al lado que tener algún elemento, algún indicio de que puede haber habido algún problema cuando se comparan evaluaciones digitales. Todo eso está, yo diría que la Universidad República lo está tomando. La forma en que se evalúa en forma digital no es igual a la que se evalúa en forma presencial. Necesariamente se requiere otro tipo de estrategias y se están instrumentando al respecto. Y en el día de mañana cuando ya la epidemia sea parte del pasado y podamos retomar una vida institucional normal, sin duda hay un componente de la enseñanza que tal que va a seguir estando presente porque aprendimos a usarlo mucho mejor en Uruguay y vuelvo a decir en el mundo. Los universitarios en un área somos bastante conservadores de la forma en que hacemos las cosas y bueno, el mundo general universitario a nivel internacional se está cuestionando estos temas. Han pasado cosas interesantes también en el mundo. Hay universidades a nivel internacional que por ejemplo se han negado a poner calificaciones. Estaban aprobado el curso le ponen aprobado bajo condiciones de excepcionalidad o no aprobado bajo condiciones de excepcionalidad pero no califican. No hay nota, no hay número. No hay número pero permite que el estudiante avance en la carrera. Ahora, por supuesto que esto tiene también otros desafíos porque no es lo mismo un año excepcional que dos años excepcionales. En algunas carreras implica la mitad del tiempo de formación de la persona. En una carrera de cuatro años casi la mitad puede no haber pisado una universidad y eso es complejo. Pero bueno, eso es parte de los desafíos que tenemos que ir lidiando en las próximas semanas. Me imagino también que debe ser complejo institucionalizar esas nuevas porque lo que tiene de difícil es poner una vara para todos los estudiantes o sea, que sean las mismas condiciones para todos los estudiantes y que no sea tan discrecional el tema de la aprobación o no de un curso. Supongo que eso también debe estar digamos debe estar arriba de la mesa. Justamente y parte una de las partes de la forma de adaptarse a esto es tener más evaluaciones durante el año no presenciales generar algunas certezas adicionales asegurarse de que el tipo de pruebas que reciben los estudiantes sean equiparables pero no iguales porque nosotros tendemos cuando uno va a una prueba de un examen con 200 o 300 estudiantes en salones universitarios es la misma prueba a la misma hora. Parte de la historia de hacerlo en forma digital tiene que ver con que las pruebas no sean exactamente iguales para evitar también estrategias cooperativas pero que sean equiparables lo cual es otro desafío adicional. Buena parte de esfuerzos docentes tiene que ver con esto más que con calificar tiene que ver con diseñar buenas pruebas de evaluación. Arim, le cambio de tema porque hace unos días se conoció una carta pública que hizo dio a conocer el PIT CNT en la que aceptaba la propuesta la invitación que le habría lanzado usted mismo a integrarse a un compromiso nacional por la vida una idea que había manejado en su momento Marcos Carámbula pero bueno cuando el PIT CNT hace la respuesta lo alude usted directamente es una idea de generar un ámbito interinstitucional para hacer un seguimiento y generar propuestas respecto a la pandemia. ¿En qué está esa iniciativa exactamente? ¿Qué rol piensa jugar? ¿Qué participación va a tener el gobierno? ¿Y en qué lugar deja al propio GACH que está integrado justamente por muchos técnicos salidos de la Universidad de la República? Les agradezco la pregunta porque creo que es importante aclarar un poco el escenario. Como ustedes señalan en la cronología de los hechos acá hubo un primer encuentro entre la oposición y el gobierno en donde emergió la idea de la posibilidad de tener un espacio de convergencia ciudadana para ayudarnos como sociedad a sobrellevar los meses venideros de la epidemia. Nosotros junto con el doctor Carlos Batiani director del Instituto Paster de Montevideo en algún momento se nos señaló que les parecía bueno que hubiera un espacio no partidario en donde se abrían diálogos importantes entre distintos actores sociales culturales religiosos que nos permitieran tener como sociedad otros insumos adicionales para que los meses venideros que van a ser duros se puedan llevar de la mejor manera posible. Yo le diría acá que hay algunos elementos que son importantes de tener en cuenta. Si ustedes vieron hace relativamente pocos días emergió una encuesta en donde casi la mitad de los uruguayos no estarían dispuestos a vacunarse. Eso de por sí es un elemento preocupante. Tiene que ver con comunicación por supuesto acá el Poder Ejecutivo tiene un rol importante pero también tiene que ver con la capacidad que tengamos como sociedad de construir cohesión en este contexto. Y eso quiere decir poner en juego todos todas nuestras potencialidades todos los actores que pueden hacer algo para colaborar con este proceso debería hacerlo desde la diversidad desde la amplitud de mirada y también desde la diferencia. Entonces la idea es construir un espacio de diálogo un diálogo entre actores no partidarios pero actores y sociales actores vinculados a distintas comunidades que integran la vida nacional para identificar problemas identificar preocupaciones miedos temores y a la misma vez señalar algunas áreas donde podría ser importante tener acción desde el punto de vista como sociedad. Eso no quiere sustituir a nadie. De hecho no es un grupo científico el GACH ha sido una excelente innovación y una excelente apuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo menos aún el Poder Ejecutivo que es el responsable de la política sanitaria y de la política sanitaria del país implica asumir que de estas circunstancias emergemos como sociedad si todos los actores arrimamos nuestro hombre. En este caso hay sin duda el Poder Ejecutivo está haciendo un esfuerzo grande en cierta dirección la oposición señalando diferencias y coincidencias lo está haciendo desde su rol y nosotros creíamos y seguimos pensando que construía algún espacio de diálogo y de intercambio entre actores que no participan ni en la vida partidaria ni son parte del Poder Ejecutivo podía colaborar en esta dirección. Hemos tenido una enorme receptividad por parte de distintos actores no vamos a tener ningún anuncio en particular al respecto la idea es tener algún espacio de encuentro como para empezar a charlar y ver si podemos hacer algo. yo le diría que hay un elemento que es central cuando uno ve la comparación internacional a las sociedades que les fue mejor fue las sociedades donde se logró procesar con menos niveles de crispación y mayores consensos estos procesos eso requiere informar requiere que todos sepamos cuáles son las dudas que tenemos cuáles son las pocas certezas que también tenemos y a la misma vez tener canales de transmisión de preocupaciones provenientes de distintos actores esa es la idea no tiene más grado de elaboración que esa haremos alguna convocatoria puntual para poder tener algún diálogo son en primera instancia la convocatoria va a ser individual o sea va a ser a título personal no son las instituciones en sí mismos las que van a estar involucradas pero la idea es construir un espacio de diálogo un conversatorio de ideas que nos permitan colaborar en este proceso sin sustituir a absolutamente nadie no somos por supuesto el GACH yo diría que no hay es insustituible en el sentido del rol que está cumpliendo que es claramente vinculado al aspecto científico el poder ejecutivo tiene que ver con sus responsabilidades que están establecidos en el marco democrático del Uruguay el resto hay actores sociales que pueden tener menos nivel de participación hoy que puede ser importante escuchar su voz buscar el intercambio buscar algunos mecanismos de consenso que nos permitan por ejemplo convencer al grueso de las asociaciones uruguayas que es importante vacunarse también señalar dónde puede haber espacios de vulnerabilidad social que es importante entender para evitar cierto nivel de movilidad y entender que hay circunstancias que no hay soluciones mágicas yo soy economista por lo tanto no soy especialista en temas de vacunación pero sí he hablado con muchos colegas que lo son en el ámbito universitario la vacunación no es una solución no es una solución para las próximas semanas es una solución es un instrumento un dispositivo importante en el proceso de superar estas circunstancias pero las próximas semanas son semanas donde vamos a tener que combinar esperemos una campaña de vacunación muy amplia y Uruguay tiene instrumentos para eso con otro tipo de medidas que nos permitan evitar circunstancias muy dolorosas que han atravesado otra sociedad rodrigo arín rector de la universidad de la república muchas gracias por este rato en desayunos informales por favor como siempre es un gusto estar con ustedes esperemos que sea presencial la próxima vez exacto muchas gracias un abrazo que pases bien un abrazo y y